Para cualquier padre de familia, la seguridad de sus hijos es lo más importante, pero muchas veces se pasa por alto este punto a la hora de elegir escuela. ¿Sabes si la de tus hijos está preparada para manejar una situación de emergencia? Así como nos informamos sobre el plan de estudios, las instalaciones y la capacidad y calidad de los maestros, debemos asegurarnos de que la escuela cumpla con la reglamentación que exige protección civil y de que su personal cuente con los conocimientos para enfrentar emergencias. Tanto dentro del plantel como en sus alrededores. ¿Me puedo esperar tantito? Voy a guardar mi cuello. Muy bien. ¿Arizol? E incluso en el trayecto de la casa a la escuela y viceversa. Los factores de riesgo son el piso mojado, las escaleras, que los niños bajan corriendo, que no miden las consecuencias de los accidentes en los mismos sanitarios. Entonces pues hay que tener normas de seguridad. En cada centro educativo, público o privado, debe existir un comité de protección civil y seguridad escolar, integrado por personal de la escuela, maestros, padres de familia, alumnos y voluntarios de la localidad. Los objetivos de este comité son promover la cultura de la prevención, atender y resolver los factores de riesgo y fortalecer la protección para salvaguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. Este comité debe elaborar el diagnóstico de riesgos antes del inicio del ciclo de estudios y para ello se basa en el manual de seguridad escolar que le proporciona la Secretaría de Educación Pública. Con base en este diagnóstico se elabora el proyecto de seguridad escolar, también conocido como PSE. Cada uno de los docentes en su grupo trabaja lo que son los valores de respeto y la responsabilidad, incluyendo con el programa de Escuela Segura. Llevamos a cabo simulacros y llevamos a cabo campañas en las cuales los niños intervienen para que se cuiden ellos mismos. El PSE incluye, entre otros, los siguientes puntos. Establecer redes de comunicación rápida y eficaz con las autoridades y con los padres. De la Escuela Constitución. Afortunadamente contamos con un servicio eficiente, que las veces que hemos requerido ambulancias porque algún accidente llegan rapidísimo. Organizar brigadas de seguridad en cada salón que involucre a los alumnos. Realizar simulacros con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y o de Protección Civil. Nuestro tiempo fue de 59 segundos, acuérdense que tenemos que hacer 50 segundos. Revisar y fortalecer políticas y reglamentos de seguridad. Fortalecer y cumplir con los controles para impedir el acceso de armas, drogas y objetos peligrosos. Involucrar a la comunidad local en la supervisión y vigilancia exteriors. Identificar y señalar zonas seguras y zonas de riesgo, salidas de emergencia, puntos de reunión, etc. ¿Cómo puedes saber si la escuela de tus hijos es realmente segura? Aquí unos tips. Pregunta a cualquier maestro, conserje o administrativo cuál es el punto de reunión y dónde están las salidas de emergencia. Los grupos de 3A, 3B y 4A se ubican en este recuadro que es nuestra zona o nuestra zona de seguridad. Si no saben, seguro que no se pone en práctica el proyecto de seguridad escolar. También pregunta a algún padre de familia de un niño que ya está inscrito si existe un mecanismo de comunicación para dar aviso en caso de emergencia. Averigua si el personal docente recibe capacitación de primeros auxilios y emergencias. Aquí como maestros y en la escuela tenemos conocimientos de ello para en dado momento que se necesite aplicarlos. El proyecto de seguridad escolar es un punto clave que se suma a la calidad del plantel. Haz bien la tarea y asegúrate de que la escuela de tus hijos cuente con él y lo aplique correctamente.